¿Ustedes vieron lo duro que es sentarse? Burlense. Burlense, cuando les haga la misma carambola hablamos. Nos sacaron la leche hoy si no. Ah, hoy si no. Nos tocó duro. Nos hicieron sudar la gota. Subar la gata, le tocó subar la gata a usted. Señor, deporte, deporte. ¿Me vio encabezar el pelotón? ¿Enpelotar el cabezón? ¿Cómo encabezar el pelotón? Encabezar el pelotón, encabezar el pelotón, haciendo deporte. ¿Cómo le fue con la gimnasia? ¿Gimnasia? Vea usted, yo pensé que ese muchacho era un hombre, entonces una mujer. Es que era un hombre. Sí, pero yo estoy hablando de la gimnasia, el deporte. La viejita Ignacia está de parto. Bendito Dios, y esa viejita, ¿cómo va a estar de parto? Tan viejita, ¿cómo? Santo madre, bendito. Señor, estoy hablando de lo que acabamos de hacer los dos. Yo con usted... Yo con usted no he hecho nada. A mí no me ponga... Póngase a decir cosas y toda esa gente le pone en baile con el chile y después... ¿Pero cómo se le va a olvidar si estábamos juntos? ¿Ah? Nos acaban de pasar las pruebas. ¿Que nos acaban de pisar las pruebas? Las pruebas, acabamos de hacer las pruebas. Y perdimos por su culpa. Perdimos por usted y por las trampas de Felipe. ¿Por las trampas de Falopio? ¡Felipe! ¡Felipe, que hizo trampa! ¡Felipe hizo trampa! ¿Y usted no fue capaz de saltar la barra? ¿De soltar cuál burra si yo no vi ninguna burra? A mí sí me decían... ¡Luciano, suelte la burra, suelte la burra! Yo no voy por ahí ninguna burra. La barra. La barra. ¿Cuál burra? La barra. Y tampoco lo vi en la piscina. No lo vi en la natación. ¿Usted no nada nada? Sí, pero no traje traje. ¿Cómo me vio con la mariposa? Yo sí lo vi a usted con ese muchacho allá, pero... Yo en esas cosas no me meto porque usted ya está muy viejo para que haga con su vida lo que quiera. La mariposa es un estilo en natación. Es un estilo. Esa era la mariposa. Pero, pero, pero... ¿De qué era que estaba hablando? ¡Ah, sí! Sí, sí. Y ahora toca basquetbol. Y a usted no lo llevo. No lo metí en el equipo porque usted no es capaz de meterla por el aro. ¿De meterla dónde hablan? Señor, baloncesto, baloncesto. Enchoclar allá, enchoclar. Y mañana tengo ciclismo, senderismo y atletismo. Yo solo tengo reumatismo y eso es lo que me tiene fregado. Usted con todas esas enfermedades tiene que hacerse ver un gente del medio. Yo no necesito, por eso estoy haciendo deporte, porque no estoy enfermo, no tengo ningún problema, estoy sano. Lo único es este beriberi, pero para ir al baño es una cosa loca. Pero de resto estoy bien. Yo no entiendo. Señor, ya, ya, pare ahí, suficiente. Yo me tengo que retirar porque ya me trajeron el repollo para hacerme un cataplasma para la rodilla. Ah, los nietos míos también me regalaron un televisor de esos, pero... A mí no me lo pusieron en la rodilla, yo me lo pusieron allá en la pared. Señor, ¿qué cataplasma? Ni qué televisor, ni qué rodilla, rodilla. Voy a reemplazar a mi hermana. Mi hermana no puede participar mañana porque eso es cosa de sanos. ¿Su hermana es escasa de senos? Y es que para participar toca con los senos grandes o como el sexo. En serio, en serio, hágame el favor y vaya, 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 vaya. ¿A dónde? ¿A dónde qué? No sé, usted es el que está convidando. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Usted tiene bicicleta? ¿Cómo dice Alan? ¡Que si usted tiene bicicleta! No, pero conozco a Pilar que tiene un par... ¡Bicicleta, bicicleta! ¿Por qué no va ahí lejos de la vida a su abuela? Ah, no, yo con mi abuelita no me gusta hablar. ¿No? No, porque esa viejita es como sordita. Y eso entiende todo mal y le saca a uno unos piedros. No, no me voy para vos. Vaya que lo bañen, es lo que usted debe hacer. Váyanme con el... Gracias por ver el video.